Ahora, pasemos a desarrollar, el primer periodo de crisis. Negación del pedido de confianza al primer gabinete. Interpelación al ministro de educación Jaime Saavedra. La oposición al gobierno, aliada, con la bancada aprista, empezó a cuestionar la labor de Saavedra. Primero fue en lo referente a la organización de los Juegos Panamericanos con sede en Lima, programada para el año 2019, que pese haber sido anunciada en el 2013, poco antes de asumir como ministro del régimen anterior. No se había avanzado, lo suficiente en lo referente a la construcción de la infraestructura. Luego, un programa televisivo dominical, lanzó un reportaje, en el cual denunciaba que personal de confianza del ministro, había hecho un desvío de un presupuesto de 150 millones de soles. Destinados para la compra de computadoras. La oposición en el Congreso anunció que interpelaría al ministro, para exigirle que rindiera cuentas de su gestión, particularmente en lo referente a la lucha contra la corrupción. El presidente Kuczynski, respaldó públicamente a su ministro de educación, y adujo que la campaña en su contra, se originaba en un grupo de legisladores, asociados a universidades privadas que pretendían hacer cambios, en la ley universitaria para favorecer sus intereses. El ministro está listo, él explicará bien las cosas, no lo dudo. Yo tengo total confianza en que todo se puede mejorar sin duda, pero lo que no se puede aceptar es que intereses no declarados insinúen que el ministro de educación no es apto para este puesto. Y yo estoy seguro que él lo explicará con toda claridad. Lo que no es aceptable es insinuaciones contra su persona, maltrato y un cuestionamiento sobre el objetivo principal aquí, que es la reforma educativa en todos sus niveles. El 7 de diciembre de 2016, Saavedra fue interpelado en el Congreso. Tras 11 horas de exposiciones y debate, en las cuales el ministro aceptó que existían irregularidades en las compras realizadas por su sector, por personas que habían traicionado su confianza, la bancada fujimorista, anunció que presentaría una moción de censura en contra del ministro, porque, a su ver, era responsable político, y no había respondido satisfactoriamente, al pliego interpelatorio. Por esos días, un diario local, puso a la luz unas conversaciones, entre la lideresa Keiko Fujimori y varios de sus legisladores de su bancada, donde se jactan de su mayoría en el Congreso de la República durante la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Según el diario Correo, una hora antes de que Fuerza Popular anunciara que presentarán una moción de censura contra Saavedra, miembros de la bancada naranja, es así como se les conoce, por el color de su logotipo, compartían cuestionables mensajes en el grupo que tienen en el aplicativo Telegram. Jaja recién veo que está temblando y pero para jodernos era valiente. Escribió el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a las 9, 36 pm. Ahora ya saben con quién se meten, respondió su colega Cecilia Chacón. Mientras que Keiko Fujimori felicita a sus parlamentarios con este mensaje. Me llena de orgullo ver la fuerza de nuestro partido. Ceci, Rosita, Lucho y Héctor. Luz, un manejo extraordinario como siempre. Héctor, hoy demostraste que eres un excelente presidente de fiscalización. Lo urdes y Daniel los hemos extrañado. Gracias, Fuerza Popular. Ante ello, el congresista Héctor Becerril responde. Juntos somos grandes, juntos somos una fuerza invencible, pero eso se logró por el liderazgo de Keiko, de verdad estoy muy orgulloso de ser miembro de este gran partido Fuerza Popular y, gracias. Cabe indicar que Chad Rupal se llama Mototaxi, y está conformado por 12 miembros del Fujimorismo. Por su parte, Saavedra, declaró a la prensa que no renunciaría ante el pedido de censura. El 15 de diciembre, se llevó a cabo el debate de censura del ministro, obteniendo como resultado final 78 votos a favor, ninguno en contra, y ninguna abstención, ello debido a que las bancadas de peruanos por el cambio, y de frente a Anclio, en contra de la censura, se retiraron del hemiciclo antes de la votación. A Saavedra, se le dio un plazo de 72 horas para presentar su carta de renuncia. El 17 de diciembre de 2016, Saavedra presentó su renuncia, y al día siguiente juró en su reemplazo, la educadora Marilu Martens, interpelación a la ministra de Educación, Marilu Martens. El 17 de agosto de 2017, los congresistas de Fuerza Popular, presentaron una moción de interpelación contra la ministra de Educación Marilu Martens, quien se encontraba en negociaciones con los representantes de los maestros, en busca de la solución a una prolongada huelga magisterial. El 25 de agosto de 2017, el Pleno del Congreso aprobó, con 79 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, realizar dicha interpelación. Los votos a favor fueron de las bancadas de Fuerza Popular, el APRA, frente a Emplio y Acción Popular. Se fijó como fecha de la interpelación el 8 de septiembre. La bancada de Fuerza Popular ha tomado la decisión de presentar una moción de interpelación contra la ministra Marilu Martens, la ministra de Educación. La ministra respondió, un pliego de 40 preguntas, principalmente sobre la huelga de maestros, que todavía persistía. Martens reconoció deficiencias al afrontar la huelga de maestros, pero aseguró que su gestión no daría marcha atrás, en el reconocimiento a la meritocracia dentro del magisterio. El 13 de septiembre del 2017, la bancada de Fuerza Popular, anunció que presentaría una moción de censura contra la ministra, pues consideraba que no había respondido satisfactoriamente a las preguntas de la interpelación. De negación de la confianza, al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ante esta amenaza de censura, que sería la segunda, contra un titular de educación en menos de un año. El primer ministro, Fernando Zavala, solicitó al Congreso una cuestión de confianza para el gabinete ministerial en pleno. En otras palabras, una renovación del voto de confianza, que se le había dado al inicio de su gestión. Desde el Congreso, se criticó esta solicitud, señalándose que el ministro Zavala, se solidarizase con una ministra que estaba cuestionada, poniendo en peligro a todo su gabinete, y más aún, cuando aún no se había oficializado la moción de censura. Se dijo también que, la renovación de confianza, era algo que no contemplaba la Constitución. De todos modos, la Junta de Portavoces del Congreso, convocó a Zavala, a las 4 de la tarde del 14 de septiembre del 2017, para que sustentara su pedido de confianza. Zavala se presentó al pleno del Congreso con los ministros y expuso su pedido en 12 minutos. Su argumentación se centró en la intención del gobierno de defender la política educativa, a la que se pretendía, según él, socavar con la censura a la ministra de Educación. Luego se procedió al debate parlamentario. La cuestión de confianza fue debatida durante siete horas, y votada en la madrugada del 15 de septiembre. El gabinete, no logró, obtener la confianza del parlamento, que votó con 77 votos en contra de la confianza, con lo que se produjo la crisis total del gabinete. Debido a la negación de confianza. El Consejo de Ministros del Perú tuvo que ser renovado, por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. La respuesta del presidente de la República, mediante su cuenta de Twitter. Anunció, que el domingo 17 de septiembre, presentaría al nuevo gabinete que ocuparía el Consejo de Ministros. Anoche, el pleno del Congreso de la República, decidió no dar la confianza que el presidente del Consejo de Ministros había solicitado. En lo inmediato, lo que le corresponde ahora a mi gobierno, de acuerdo al artículo 122 de la Constitución, es formar un gabinete, cuyos integrantes jurarán sus cargos este domingo. Designación de la nueva premier, Mercedes Arauz Fernández. El 17 de septiembre de 2017, la segunda vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz Fernández, juramentó como presidenta del Consejo de Ministros del Perú y con ello se anunciaron a cinco nuevos ministros en las carteras de Economía, Claudia María Amélia Teresa Cooper. Educación, Alfonso Bexler Talledo. Justicia y Derechos Humanos. Enrique Javier Mendoza Ramírez. Salud. Fernando de Alesio y Pinza. Vivienda. Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca. La nueva jefa del gabinete juramentó, con los 18 ministros en una ceremonia realizada, en el patio de honor de Palacio de Gobierno. El 6 de octubre, se daría el voto de confianza. Y si este, es rechazado por segunda vez, el presidente podría disolver el Congreso, y convocar a nuevas elecciones, como dice la Constitución de 1993. El voto de confianza se atrasó, hasta el 12 de octubre del 2017, iniciándose con las exposiciones del nuevo gabinete, liderado por Mercedes Arauz Fernández. Y posterior intervención, de las diferentes bancadas políticas del Congreso, hasta las 12 y 30 am, del día siguiente. Este debate, dio como resultado, 83 votos a favor y 17 votos en contra. Bueno, como podemos apreciar, en esta primera crisis, aparecen varios personajes, y suceden hechos y decisiones de trascendencia. Que luego serán determinantes en el desenlace reciente, de este episodio que es muy importante dentro de la historia republicana del Perú. En los próximos videos, analizaremos detalladamente las demás crisis. Gracias.